¡Eh tío que está atropellado! ¡Que está atropellado! ¡Hola Charpas! ¿Cómo va? Soy Churney y hoy estamos jugando a Manual Samuel. Y bueno, este es un juego. Bueno, más que un juego, esto es un teaser que manda a los desarrolladores para que lo podamos probar aquí en el canal, así que muchas gracias. Y la verdad es que me ha llamado mucho la atención porque resulta que vamos a tener que controlar a un tío que está torricachón, que se llama Samuel, que por lo visto tiene una movida con el demonio y por lo visto se muere y la única manera que tiene de sobrevivir es aguantar durante 24 horas haciéndolo todo de manera manual, ¿vale? O sea, tiene que hacerlo todo. En la descripción pone que vamos a tener que respirar, lavarnos, andar, trabajar... Todo eso tiene que hacer Samuel, porque es lo que pone en la descripción. Como resulta algo interesante, los desarrolladores han contactado conmigo para que podamos probar este teaser aquí en el canal, pues digo, ¿qué puñeta? Pues lo vamos a probar. Y ahí abajo pone que se recomienda jugar con mando, y yo como tengo mando de Play 4 voy a apuntar aquí en un papelito todos los controles, espero que no lo hagamos un follón porque todavía no lo he empezado, lo acabo de abrir y no sé qué puñeta me voy a encontrar. Así que dice pulsa A para iniciar aquí a SX, en el mando de Play 4, vale, pulsa A, bien. A ver, partida vacía, aquí, selección, vale, jugador único y jugador cooperativo. O sea, se puede jugar en cooperativo también. A ver, jugador único, sí. A ver, modo historia, opciones, salir. Vale, pues modo historia. A ver, nueva partida, venga. A ver, ¿qué pasa? Vale, cargando, mantén pulsado para saltar. La historia comienza a mediados de los 40. Cuando un joven inútil vividor llamado Sam, da solvito a una bonita tacita de café. Nadie puede pronunciar. Hashtag, lowfast. Desde que Sam nació, se lo han dado todo en bandeja de plata. Nada tiene que ver con la cubertería de plata que tenía el abogado. Es un vividor ricachor, ¿no? Plata simbólica. Hablamos de una plata simbólica que representa toda la riqueza y atención. He estado recibiendo de sus padres. ¡Ah! Vale, familia adinerada, tiene de todo, mayordomo. Eres un idiota, ¿a que sí, Sam? ¡Hombre pasea dos veces y puede! No me escucha. Esta es la nube de Sam. A la que Sam tampoco escucha. Está enfadada con Sam por su parte de responsabilidad. Fruto de su ingente riqueza. También menciona el hecho de que Sam se ha olvidado de su cumpleaños. ¡Ya van tres años seguidos! La nube de Sam está enfadada. Como le pasa a la mayoría de mocosos ricos y famosos, Sam no se da cuenta de eso. En vez de eso, decide soltar esta joda. Me dan todo hecho, nena. No puedo andar por ahí y hacer cosas. Acabaría con la columna vertebral torcida o algo, dices. Ah, le voy a hacer eso, dice algo. Hace mucho tiempo. En Broccoli Juice. ¡Hostia, qué viaje! ¡Oh, chaval! Te acabo de agraventar la cara. O sea, que Sam es un gilipollas, ¿no? Un gilipollas ricachón. Madre mía. Sam permanece inconsciente en el suelo. Se une fuerza y hace un esfuerzo para levantarse. Vale. Vale, tenemos que dar la crucita para levantarnos. Después hace otro esfuerzo para mantenerse recto. Vale, tenemos que darle doble. Sam se ha golpeado la cabeza tan fuerte que tiene que recortarse así mismo como caminar. Dan paso con el pie derecho. Eh, RT. Vale. Después dan paso con el pie izquierdo. Eh, LT. Bien hecho, Sam. Se te da muy bien existir. Ja, ja. Hortia, tío. A ver, tenemos que caminar, caminar. Oh, oh. Vale, ha tirado el vaso. Hortia. ¿Cómo se atreve a asustar a mi pequeño? ¡Uh! Pulsa A para pestañear. Vale, pestañea, pestañea. Una madera sobre el procesor le lanza una taza de té. Tiene que parpadear rápidamente para recuperar la vista. Di algo, Harold. Oh, cielos. ¿Eh? ¿Cómo va a convertirse nuestro hijo en un político respetado si no puede valerse por sí mismo? Pensaba que iba a ser actor. Ja, ja. Oh, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde tenemos que ir? Vale, se ha quedado apoyado en la mesa. Y tenemos que andar hacia adelante, ¿no? O sea, tenemos que darle a R2, L2. R2, L2. Eh, usa R para darte la vuelta. Ah, y se da la vuelta. Sam recuerda que lo único bien que se hace es pagar cosas. Así que gira para pagar su consumición. O sea, tenemos que darle a R2 para pagar. Vale, R2, L2. Vale, tenemos que pagar. Eh, Tony. Hola, Tony. Usa LB para usar el brazo trasero. Toma. Sam le paga al tipo 500 pavos. Que apenas llega para el café. Gracias por la propina, idiota. LB. Toma. Sam decide lanzar otros 500 al tipo. Madre mía, pues sí que tiene billetes, el cabrón. No es tan idiota, después de todo. LB. Madre mía, Sam lanza fajos de 500 a 10 siniestro. No tiene percepción del dinero. No, la verdad es que no. Qué cabrón. Toma ya. Wow. Sam está a punto de gastarse toda su paga semana. En propinas para un camarero que se llama Tony. Le ha dado un golpe realmente fuerte en la cabeza. Madre mía, le está dando un montón de pasta. Santísima jefe. Voy a abrir mi propia cafetería. ¡Ultia la de pasta que le ha dado! Una vez más, Sam consigue que alguien deje su trabajo a darle demasiada propina. ¡Uh! Madre mía, qué fenómeno. ¡Hasta la vista, pringao! ¡Y se pira! ¡Ah, qué bueno! Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora con Sam? Vale, tenemos que andar. Vale, R2. L2. Vale, tenemos que andar hacia allí. Aquí está el crío con su familia. ¡Mira el colega ese tecleando! Madre mía, vale. ¿Tenemos que ir por aquí? A ver. RB. Vale, esto es para abrir la puerta. Sam tarda una década en llegar hasta la puerta. Nada mal para un tío con una conmoción cerebral. ¡Ah! Vale, anda. Ten cuidado. Vale, allá hay un pajarito. Mientras Sam se bamboleaba hacia la salida, divisa a su novia al otro lado de la calle. Sam recobra la compotura. Y se aproxima corriendo a su futura exnovia. Vale. Venga, camina, tío. Camina. Venga, camina. Ahora es cuando un camión cisterna de residuos se aproxima a Sam. ¡Oh, oh! A 90 kilómetros por hora el impacto provoca ocho de muerte distintas. ¡Eh, tío! ¡Está por otro pueblo! ¡Que está atropellado! ¡Hostia! ¡Ay! ¡La han matado! ¿Dónde va? La nube se ha quedado todo flipa. ¡Madre mía! ¿Se ha quedado todo loca? ¿Y qué ha pasado? ¡Y está vomitando! ¡El zapato! ¡Hostia, qué movida! ¡Está vomitando en el cristal! ¡Oh! ¡Qué locura! ¿Y dónde está Sam? ¿Estará debajo de la rueda pegado o no? ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿No está en el suelo? ¡Uy, uy, uy! Vale, cargando. Peckfield Deep, paranormal. Presenta. ¡Ah! ¡Está en la intro! Manuel Samuel. ¡Madre mía! Pues el tal Samuel es auténtico que ni polla. Tirando de beta. Billetes por un tubo. A ver. Ozan Drostal. Vale, estos son los desarrolladores. Que ya les he dicho. Muchas gracias a los desarrolladores por Blackgate. De este teaser. Porque es un teaser, no es un juego completo. Porque el juego completo todavía no ha salido. Creo que sale 14 de octubre. Puede ser. Y eso es lo que ponía en la descripción. Que se han tenido una movida. Pero lo que no sabía es qué tipo de movida iba a tener con la muerte. Como para decir que tiene que hacerlo todo de forma manual. Todo de forma manual. ¿Qué significará? Menos mal que tenemos el mando aquí este. Tenemos el mando de la Play 4. Porque salen los controles del mando de Xbox. Tengo que apuntar un papel en los controles. Vale. ¿A dónde estamos llegando? Me parece que estamos yendo al infierno, creo. Vale. Charon Express. Sí. ¿Quién podría imaginar que una botella contra su cara supondría un destino terrible para Sam? Pero estamos en el infierno. Para la botella no sería la única cosa que chocara contra la cara de Sam hoy. A ver. Esperemos a ver. También el suelo en el infierno. ¡Uh! Sí. Hemos llegado al infierno. Outer Hell. Vale. Para levantarme. Tengo que utilizar la cruceta. ¡Estamos en el puñetero infierno, tío! Vale. Para caminar, lo mismo. L2. A Sam no le gusta ni una pizca estar muerto. Vale. También odia la que le ofrece la sensación de no llevar dinero encima. Entonces encuentra siete brillantes billetes en el bolsillo. Eso le hace sentirse racionalmente mejor. ¿Que tiene billetes? Comprueba ese horrible sonido que está oyendo. Vale. Hay un cartel de gente. No hay horrible sonido del lamento de las almas que le rodea. El otro sonido terriblemente irritante. Vale. Tenemos que seguir. Dice. Tengo un buen día. Havana y Day. Tenemos que seguir para adelante. El origen del sonido de la encarnación de la aniquilación y el olvido. ¿Eh? ¿Qué quién es? La exterminación y la extinción. El fin. La enfermedad y la defunción. La parca. ¡Ah! La muerte. Está intentando hacer un clic-flip con el monopatí y está metido como un panoli por algún motivo. Con su álbum de terrorífica voz se presenta ante Sam diciendo. ¿Eh? ¿Qué pasa, coleguita? ¿Cómo lo llevas? Según me han dicho, tú debes ser Sam. Ja. Después mira a Sam por segunda vez. Y las cacadas de los ojos se ensanchan más. ¡Por todas las heces, tío! ¡Tu alma es como un diamante! Te propongo un trato que podemos cumplir. A ver. ¿Qué trato? A ver, cuéntame. Okidoki. Vale, tío. Está hecho. Los billetes de sang que tiene en el portillo son algo conocido como jirones de vida. Ah, son jirones de vida. Todas las almas tienen al menos uno y es la unidad más importante de la divisa del infierno. Unidades de vida. Seguido de calidad de vida. Escuela de la vida. Living de la vida. Sentido de la vida. Y... Vida de perro. Madre mía. Si me das tus jirones, resucito tu careto. Y te saco del infierno con una condición. Tienes que sobrevivir 24 horas con una desventaja que yo decidiré, hermano. ¡Oh! ¡Ya, madre mía! Una desventaja. Sam decide echar un vistazo al resto del infierno. Antes de hacer cualquier trato con Sara Sobrenatural. Vale, o sea, tenemos que irnos y nos propone un trato. La cambio de billetes. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Oh! ¿Eh? Solboth. Vaya, ¿qué tal? Amable caballero. Veamos si podemos encontrar un trabajo por usted. ¡Tiene un puto rastrillo clavar el pecho! ¡Oh, un fontanero! Entreguen todos sus jirones. Amable caballero. De acuerdo, me parece justo. Y se va. Sam se da cuenta de que las almas que llegan al infierno se ven obligadas a conseguir un trabajo. ¡Uh! Y a convertirse en almas productivas de la sociedad. Para la mayoría de la gente eso está bien, pero para Sam es terrible. Hombre, claro, si el tío no quería dar un palo, lanza sus jirones de vida de la muerte como si nunca hubiera arrojado a pajo de dinero antes. Vaya, ¿qué tal? Amable caballero. Veamos si podemos encontrar un trabajo por usted. ¿Qué tenemos que avanzar? Voy a ser un artificiero. Buscamina. Entréguenme todos sus jirones. Amable caballero. ¿Qué tenemos que avanzar? Esto es una tienda. Bienvenido al infierno. Suena divertido. ¿Eh? Y arroja sus jirones. ¿Qué tengo que tirar? ¿Todos los billetes? No, no hace nada. A ver, a ver. Igual tenemos que volver con el demonio. Porque si él no quiere trabajar. Madre mía, esto me recuerda a la peli de Beetle Chus. Me recuerda a Beetle Chus, tío. Cuando muere Beetle Chus, tío. Cuando está en el infierno me recuerda un montón. Ah, tío. A ver. Vale, vamos a volver con el demonio. A ver, LB. Y le tira los billetes. Te queda con el último jiron. Para la próxima vez que encuentres con el guardián del infierno. Vale, sea cuando sea. Jejeje. Ok, hermano. Solo consigo estos tratos anualmente. Pero si realmente quieres vivir y esas cosas. Tienes que hacerlo manualmente. Y también voy a dejar de hablar con rimas ahora. Uh. ¿Qué está haciendo? Oh. Psss. ¿Qué ha pasado? Vale. ¿Dónde estamos? Vale, ahí hay un super barco con un símbolo del dólar. Acaba de viajar a través del tiempo, el espacio y la lógica. Y se encuentre completamente vivo. Lo que es más importante. Vuelva a ser rico. Ah, que nos ha resucitado la muerte. Hostia, está hecho una puta mierda. La iglesia se atenúa por el hecho de que no puede mover ni un músculo. Aquí es cuando aparece la muerte. Eh, ¿qué pasa, tío? Oh, esto. Tienes una pinta or... Bueno. Tienes buen aspecto, hermano. ¿Qué fue? ¿Todo bien? ¿Puedes oírme? Parpadea dos veces si puedes. ¿Qué parpadee? ¿Cómo parpadeo? Para pestañear. Ah, tenemos que darle a la A. Oh, guay. Estás vivo. Todo bien. Ok, entonces este es el trato. Y así va el tema. ¿Vale? Todas tus funciones corporeales son manuales. Uy, tenemos que parpadear algo con el botón. Hacer las cosas manualmente. Estás poniendo como azul. Quizás quieras pensarte lo de respirar. Hostia, que también tenemos que respirar dándole. Ahí, ahí. Respira. Para respirar. Ah, vale. Tenemos que darle a la X. Para respirar. Al cuadrado para... Madre mía. Estás pestañeando. Bueno, pues ya está. Si se abribe durante un día, te dejaré vivir con normalidad. Ah, se le ponen los ojos morados si no respira. Y la cara. Ante el resto de tu vida. Y de un modo u otro. Muere. Ante las próximas 24 horas irá al infierno y me quedaré con todos tus girones para siempre. Si me necesitas, estaré por ahí haciendo clic-clips. Puh. Una vez más, Sam tiene que hacer un esfuerzo para levantarse. Ahora tiene que concentrarse en la columna vertebral. ¿Y cómo hacemos? Uh. Vale, levántate. Una vez más tiene que recordarse así mismo cómo caminar. Vale, respira, respira, respira. Y expira. Vale, esto era... Oh, oh, oh. Por cierto, tío. Llegas tarde al trabajo. Sam hace algo que permanece para caminar hacia el baño. Vale. Voy a hacer un clic-flip. Vale, pero levántate. RT para levantarse. Vale, levántate. Vale, tenemos que... Hostia. Maniobra extraña para los pasos con las mismas piernas. Marilito monopatía. No puedo andar. Eso es. Veamos qué tal aquí. ¿Pero qué haces? Para volver a levantarte. No, 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 no. Arriba, arriba, arriba. Vale, anda, anda, anda. Tienes que andar. Pero, ¿por qué se cae? No, no te caigas. Arriba. Vale, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Vamos. La visión de Sam es pavorrosa. ¡Ah, mierda, que no respiro! ¡Mierda, tengo que respirar! Vale, vale, vale. Parpadea, 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 parpadea. Es verdad, tenemos que hacerlo todo. Tenemos que respirar. Y espirar. Vale. Parpadear, parpadear, parpadear. Mierda, se ha vuelto a caer. Arriba. Oh, oh. Vale, la columna vertebral. Vale, pierna opuesta. Parpadea, tiene que hacerlo todo manual, tío. ¡Qué putada! Vale, LB. ¡Eh, se le ha caído! Vale, respira. Y tenemos que darle a la I. I. Vale, se está lavando los dientes. Lavad los dientes. Venga, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes. Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. Vale, Cleanseed. ¿Eh, qué le pasa? ¡Oh, no! ¿Eso qué es? ¿Qué hay que hacer? Está tosiendo. Tienes que toser. Respira, respira. Vale, parpadea, 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 parpadea. Vale, parpadea. Tú parpadea y respira, respira, tío. Vale, echa ahí el aire. Echa tu traguito. Ahí, perfecto. ¿Ahora qué tienes que hacer? ¿Coger el cepillo? ¿Qué episodio más lamentable para Sam? Pero levántate. Vale. Izquierda. ¿Esto queda una botella? RB. Y Sam intenta mear. Oh, espera, 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 espera. Tienes que quedarte ahí. Oh, tío. Pero espera. ¡Madre mía! ¡Pero debajo en el chorro! ¡Méate en el bate! ¡Ay, ay, ay! Madre mía, qué difícil. Se tiene que quedar en la línea. ¡No! ¡No! ¡Pero tío! ¡Vamos, vamos! Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Aquí, aquí. ¡No! Para allá, para allá, para allá. Y tienes que... ¡Hostia, no! Se ha caído. ¡No, no, 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 no! Limpiar. ¡Ah! ¡Pero tío! ¿Qué ha pasado? Respira, respira, respira. Vale. Parpadea, parpadea, parpadea que no ve. Parpadea que no ve. Pone el 19% limpiar. ¿Y dónde tenemos que ir? A ver, anda. Hacia allí. Vale. 19% limpiar. ¿Eh? ¿Qué hay que hacer? R y B. O sea, tengo que darle a R y B. ¡Oh, no, no, no! ¡No te caigas! R y B. Vale, decide darse una ducha. Vale, respira. Y expira. Vale, parpadea, 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 parpadea. Vale, lávate, 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 lávate. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Parpadea, parpadea. Sigue, 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 sigue lavándote, sigue lavándote, sigue lavándote. Lávate el pelito. Lávate el pelo, lávate el pelo, lávate el pelo, lávate el pelo. Venga, sigue, 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 sigue Vale, RB para limpiarte las manos Bien Vale, parpadea, respira Sam está bien limpio como una patina, bien hecho Sam Vale, echa aire Respira, respira, respira Ahí, vale Parpadea, parpadea, parpadea Vale, tenés que andar Oh, oh, se ha caído Pero cómo anda, tío A ver, hacia adelante Anda, 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 anda No, arriba Vale, parpadea, parpadea, parpadea Respira Echa el aire No, la columna Oh, no, arriba Vale, hacia adelante El cepillo de detrás lo ha dejado tirado Pero no pasa nada Parece que tiene mejor aspecto ya, eh Ahora va a hacer un flip flip Limpio y descarado Se han decidido buscar algo de ropa No, arriba Algo de ropa ¿Dónde tenemos que ir? Vale, aquí hay una pizza Pedazo de tele Malito monopatín Oh, se está poniendo morado Se está poniendo morado Respira Respira Vale Respira Vale, perfecto Parpadea, 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 parpadea Bien Hacia adelante No, columna No Vale, izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, izquierda, derecha Izquierda, derecha Vale, LB Bien Abre el armario Dan puede abrir puertas ahora Vale, respira Chico, listo A ver Échale airecito Ay, ay, ay Vale, parpadea, 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 parpadea Vale Izquierda, derecha Izquierda ¡Ese ya vieron que cuadro, tío! Izquierda 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 Oh Mierda, mierda, mierda La columna Si es que se decoyunta el tío Te ha hecho una puta mierda Te ha hecho una puñetera mierda Vale, parpadea, 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 parpadea Vale Eh, derecha Izquierda Derecha Eh, armario A ver Ah, Sam encuentra el vestidor Ah, respira, 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 respira Echa el aire Bien, parpadea, 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 parpadea Eh, derecha No, arriba Arriba ¿Pero qué haces? Levántate Levántate, arriba Arriba Vale, eh, izquierda Derecha LB Pues coge unos vaqueros Los más feos LT LT Vale, póntalo RT La otra pernera RB Vale, súbetelo Bien No, respira, respira, respira Echa el aire Y parpadea, 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 parpadea Sam se dispone a encontrar una chaqueta Solo le serviría la mejor Vale, a ver Eh, no Prelevante Izquierda Derecha Derecha Izquierda No, columna, columna Uf, madre mía, qué complicado A ver LB Bien, coge la chaqueta Eh, RB Eh, I, I Vale, ponte la chaqueta, ponte la chaqueta La otra manga Ahora R L Y para adentro Bien Ya está completamente vestido Sam está listo para este día Respira Respira, respira, respira Y parpadea, 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 parpadea Parpadea, tío A ver Anda Adelante Para allá No, no, no Esto está bloqueado Por aquí no se puede Derecha Izquierda Derecha Izquierda Eh, la columna No, no te caigas A la derecha Bien Y los zapatos Vale, están aquí, están aquí, están aquí, están aquí El problema se puede poner los zapatos LT LT Zapato LT RT Bien Zapatos puestos Perfecto Respira, respira, respira Que atasfisia Y parpadea, parpadea, parpadea Hostia, qué paranoña de juego Qué guapo A ver, adelante, adelante Vale, LB Abre la puerta Vale, para afuera Eh, ahí pone LB Pero ya hemos entrado Eso está bloqueado No, no, no Sube, sube, sube Y respira, respira, respira Echa el aire Bien Parpadea, parpadea, parpadea Eh, izquierda Derecha Izquierda Derecha Y la muerte, ¿dónde está? Vale, tenemos que bajar por la escalera ahora Baja la escalera con gran precisión Parpadea, parpadea Derecha Izquierda Derecha Izquierda Vale, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando Madre mía, qué pedazo de casa tiene el, nota, eh Qué lástima que sea un gilipollas De los buenos No, ay, columna La columna Vale, traga aire Y respira Ahí, ahí, ahí Otro traguito Ahí, perfecto Parpadea, 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 parpadea Vale, derecha Izquierda Derecha Izquierda Flappy Roaster ¿Esto qué es? Flappy Roaster es el juego favorito de Sam Aunque tiene tiempo para jugar a eso Vale, parpadea, 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 parpadea LB Vale, le hemos dado LB LB Pero si está el tío No, no, que se ahoga Vale, la columna vertebral Echa aire Vale, parece que nos tenemos que ir fuera Vale, ahí pone 1881 Madre mía, esa botella tiene que costar un pastor Mira la muerte, está ahí Viendo la tele Vale, parpadea, 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 parpadea Sigue andando Seguimos con esta historia en directo Y la guerra entre pandillas todavía representa una creación de problemas en Bridge Street Todas las fuerzas policiales tienen dificultades para recuperar el control Se recomienda que en el viaje y que no Lucy, estoy en casa Uh, respira Sigue vivo, eh Eh A ver Vale, tenemos que parpadear Vale, parpadea, parpadea, parpadea Piena izquierda, piena derecha, piena izquierda Ah, está viendo una película La muerte nos está tocando los cojones Va a ser de bien Mija de puta A ver Ponearte Vale, respira Echa el airecito Parpadea, parpadea, parpadea Piena derecha, piena izquierda Piena derecha, piena izquierda Ahí, ahí, ahí Madre mía, esto está lleno de mierda Hay una nota en el que pone He mandado a la criada que te prepare ¡Eh, columna! No respires mientras masticas Te quiero, mamá No respires mientras masticas A ver Tenemos que respirar Tenemos que expirar Tenemos que parpadear Y aquí pone LB Vale, LB Y Ah, y tenemos que masticar Vale, masticar, 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 masticar Vale Tenemos que respirar Y expirar Coger la cuchara Darle aquí ¡Eh, la columna! Vale, y come ¡Eh, mierda! Tienes que comer ¡Oh, mierda, que se asfixia! ¡Traga! ¡Traga! ¡Respira! ¡Vale! ¡Uh! Vale, tú respira, respira, respira Y parpadea, parpadea, parpadea Que se te secan los ojos, tío Vale, parpadea, parpadea, parpadea Eh, respira Echa el airecito Respira Echa el airecito Coge la cuchara Venga, cuchara Y a comer ¡No! ¡Venga, venga, venga! Come, 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 come ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Come! ¡Tienes que desayunar! ¡Venga, desayuna! ¡Vale! ¡Eh! ¿Se termina la comida de un niño grande que es? Muy bien, Sam Vale, echa el aire Y parpadea, 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 parpadea Bien A ver, hacia adelante Sí Vale, hacia allí Vale, tira para adelante Tira para adelante Parpadea, parpadea, parpadea Respira Echa el aire Vale, pierna derecha, pierna izquierda ¡Eh! ¡La columna! ¡Joder, macho! ¡Arriba! Derecha, izquierda Derecha Vale, ¿cómo están? ¿Good coffee? ¿Es que tenemos que hacer café? Eh, L Sam decide intentar su suerte bebiendo café Vale Pulsó Vale, B para soplar el café Eh, B ¡Uh, mierda! ¡Oh, mierda! Sam se muere por falta de oxígeno ¡No! ¡Respira! ¡Respira! Arriba, levántate Levántate, levántate Pero respira Respira, respira y parpadea Ahí, ahí Respira, respira Ahí, ahí, ahí Respira, respira No te vas a morir Vale, echa el airecito Ahí Vale Vale Ahí, ahí, ahí Y tenemos que coger el café A ver Tenemos que darle al ahí A ver En el medio Sam se tira el café en los ojos Oh no, parpadea, parpadea, parpadea Eh, hostia Madre mía, que difícil A ver Vale Respira Respira Vale, parpadea, 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 parpadea Vale, toma aire Y echa un poquito Vale LB Y tenemos que darle al medio Ahí Vale, sorbito Vale, ha bebió café Ha bebió café, vale Ahora que el café en su sistema se encuentra más fácil para existir Vale Vale, tenemos que ir para allá Aquí pone LB otra vez Otro café se va a hacer Eh, sin taza Sin esperanza Eh, respira, respira, respira Parpadea, 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 parpadea La columna Madre mía A ver Respira Echa el aire Respira Vale, coge esto Tenemos que darle al medio Oh, se ha tirado el café en la cara No, parpadea Parpadea, parpadea Pero si ya no hemos bebido el café Ya no hace falta que bebamos más A ver Vale, para adelante A ver Eh, pierna izquierda Pierna derecha Pierna izquierda LB Vale, recuerda los pantalones Y los zapatos Finalmente consigue salir al portal Golpeando, aterrado Estúpido Vale, parpadea, parpadea, parpadea Pierna derecha Pierna izquierda Pierna derecha Pierna izquierda Ahí, ahí, ahí Para adelante, para adelante, para adelante Venga, Samuel Que tú puedes Venga, adelante Oh, la columna La columna y respira La columna y respira Vale Parpadea, parpadea, parpadea Pierna derecha Tío, voy a hacer click flick Guapísimo sobre tu coche No, ¿qué dices? Madre mía La muerte nos está tocando los gojones Oh, oh Se ha estrellado Vale, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha Parpadea, parpadea, parpadea Respira Oh, vale Ahí Izquierda Tío Estaba así cuando llegué Hostia, qué cabrón Nos ha jodido el coche Esperemos que te arreglaras Esa capucha floja Que nos ha roto el capó, tío Vale, parpadea, sí Me subo al coche, colega Ah, la columna Ah, se ha subido la muerte con nosotros en el coche A ver Se ha subido con nosotros A ver, LV Vale, nos montamos en el ¡COOOOO! Se ha acabado Ya está Tan cortita Vale, sale el 14 de octubre Para Xbox One y Steam Y el 11 de octubre para Play 4 Hostia, pues la verdad es que luego está muy bien Es muy divertido Porque tienes que estar todo el rato haciendo cosas Tienes que respirar Tienes que echar el aire Tienes que parpadearte Tienes que levantar Cuando se te parte la columna Te tienes que lavar los dientes Tienes que orinar Y verte el café Madre mía La verdad es que el juego es muy divertido Está muy bien Yo no sé vosotros lo que habrá parecido Dejadnos si queréis abajo en los comentarios Pero tiene que ser una auténtica movida Tiene que ser una auténtica pasada Este Manual Sam Porque tiene que hacerlo todo de manera manual Menos más que teníamos aquí el mando Porque esto con teclado Viese sido una auténtica putada Esto con teclado Tiene que ser un putador Menos más que teníamos aquí el mando Y los controles apuntados En un papel Madre mía Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad por estar ahí Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y no olvidéis comentar Nos vemos en el siguiente